Aquí están los dos caballos Este que viene aquí adelante Es el adivino Chulo ese adivino Que bonito caballo Así bien Este es el regalo caro Jóvenes Regalo caro Ahí está Los dos están muy bonitos Aunque a mi gusto como que el adivino se ve más chulo Así es que está muy bien Tendido, muy peinadito, muy brillosito Muy bonito Vámonos acá A la puerta Vamos a esperarlos ahí Vamos a esperarlos ahí Yo Yo me voy a apostar a mi mismo 20 mil pesos Al adivino Mi lado izquierdo le apuesta 20 mil al lado derecho Al adivino Ok Con la izquierda le voy Al adivino No más bien con la derecha Yo soy diestro Como me gusta el adivino Sí tiene que ser con la derecha Con la derecha le voy 20 mil Contra la izquierda el regalo caro Esta va a ser una carrera muy buena Los dos caballos están muy bonitos la verdad Una tarea más En mi carrera de Videógrafo Aprender Sobre las razas de los caballos Porque Pues como se puede notar No sé nada Pero igual puedo distinguir Cuando un caballo está bonito Y cuando no El caballo más oscuro Es el adivino Cuadra navegante Representante Jorge Domínguez Ya salió adelante el adivino Salió adelante el adivino Salió Salió adelante Y ganó el regalo caro Salió un poquito atrás Pero ahí está la moto Con tres cuartos también Tres cuartos Ahí está El regalo caro Le ganó al adivino Que El adivino salió un poquito adelante Gana el regalo caro Cuadra Azteca Representante Techo y Cáceras Le gana el adivino Cuadra el navegante Andra Representante Jorge Tomínguez Entonces perdí Yo le había apostado Bueno yo he dicho Que mi favorito Era el adivino Que ganó el regalo caro Ahí está La clara prueba De que no pudo uno guiarse Por el gusto ¿Verdad? A veces también La suerte Esa carrera fue A doscientas barras Todo parejo Sigue la lencha El cuadro de San Jerónimo Y representante Chuco Contra la Kiotilde El cuadro de Francisco Y Madero No tiene representante Aquí No especifica aquí Vamos a Vamos allá A la puerta de salida Que allá es donde Se pone lo bueno Bueno aquí también Ajá Pero a mí me gusta Más allá Es más fácil Sacar buenas tomas allá Órale Vámonos Bueno se adelantó Aquí el orden Que tenemos aquí Establecido Aquí en el programa Va a salir ahorita El Danny Boy Contra el Diablo El Danny Boy es este 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 negro No se alcanza a ver bien aquí Porque Está de aquel lado Pero ahí está Ese es el Diablo El Diablo Que lo va montando El Yoki Con su traje De diseñador Y en este lado El Danny Boy Muy buenos los dos caballos No el Diablo No el Diablo Es el de aquel lado Ah no El Diablo es este Este es el Diablo Este de este lado Es el del traje blanco Es el Danny Boy Ah perfecto Este que vemos aquí El Danny Boy Estamos viendo el Danny Boy El Danny Boy Ok Y acá este otro Es el Diablo Ok Perfecto Ya van para adentro Muy bonito Los dos caballos Muy bonito Los dos caballos Que gana el mejor Ya van a entrar Ahora si El Danny Boy Es de Cuadra del Sol Representante De Chuy Chihuahua Y el Diablo Escuadra Azteca Representante Hermanos Zavala Muy bonitos Los dos caballos Se ven muy parejos A cual le vamos Pues yo creo que Yo le voy al Diablo No Al Diablo Pero A ver cual gana A ver cual de los dos gana Porque los dos Están muy buenos Ni para que Los dos se ven muy bonitos Los dos se ven bien trabajados Los dos Los dos están adentro Los dos tienen que correr El mismo Ahí están ya contándole Vamos a ver Ay 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 bueno Y creo que el Diablo Que bonito arrancaron Allá todos se abro Pero aquí lo llevan A sus vana Yo estoy que se la llevo Un tanto Don Fidel Vázquez Don Fidel Vázquez Viene de California También También venimos de California Así que Si lo ven por allá Un saludo A Don Fidel Vázquez Bueno esperemos Que vean el video Oh está grabando Estamos grabando Si Aquí está el micrófono Mire No gracias Pero si Desde acá De este Su humilde rancho Un saludo Para Don Fidel Vázquez Que es una gran persona Un gran ser humano Si lo es Y por medio Lo hemos conocido a usted No pues gracias Que va y habla ya Muy bien de usted Gracias Así que un saludo Hasta donde esté Y a todos los paisanos Que no pudieron venir Pues aquí está el compañero Que les va a llevar Bonita grabación De lo que está pasando Aquí hoy día Así que Y a todos los hermanos Que están del otro lado Duchando verdad Por sobrevivir Aquí los esperamos El próximo año Así que ¿Usted es de aquí? De aquí si Ah perfecto Soy de aquí Que bueno que anda Aquí en la fiesta Andamos aquí en la fiesta Y trabajamos también Don Don Fidel Muy de cerca En programas muy buenos Que ayudan a la comunidad Muy bien Por eso lo reconocí Porque él nos platica Mucho de usted Sí gracias Gracias Pues mucho gusto Aquí andamos Gracias Gracias Buena tarde Vengase Vamos a ver la foto Porque Luego nos la Luego la recogen bien rápido Se nota Se nota Se nota que está ganando Pichando burritos Y de todo Perdidos o ganados Tenemos que comer Eso sí Que no No vamos a perder el hambre Por eso Nunca No lo vemos antes Menos después Bien señores Provechito Provechito A ver Échale Un saludo Para la gente De Perry's California Y de De donde más De De todos Estados Unidos Para acabar pronto Sí Para que no haya tantas mamadas Estamos en el carril De 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 Madero El carril Santa Rita A ver Carril Santa Rita ¿De dónde viene usted? Venimos de México Nuevo Tenemos una yegua A jugar ¿Cuál es? Ahorita la ven Ahorita que salga La dama Va contra el Contra el Saino Ese es Órale Suerte amigo Cuídense Sigue grabando Órale Sale Diviértanse Échale gana Como en la feria Ja 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 Qué bueno ¿Qué está? ¿De usted cómo le ha ido? Bien 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 ¿Cuál ganó ahorita? El 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 diablo 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 Pero un Danny Boy Era grande Sí 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 Pero si se miraba Un poquito más bonito El diablo Sí Pues el diablo El diablo El diablo Sí Pues sí Ardiendo Déjame saber la foto Gracias Gracias A ver A ver A ver A ver Échale Mis hermanos Para Estados Unidos Aquí bien ganados ¿Cuál traían ustedes? El Saino El Saino Ah Órale Sí Bien ganados Felicidades Un saludo para mis hermanas David Martínez Elena Martínez Francisco de Madero Y en la sierra Para el amigo Regino Regino acá Mi camarada A Regino De que está en Monterrey Unos saludos para él Que él quisiera haber andado aquí Las carreras que le encantan Para mi primo Francisco Godoy Para Francisco Godoy Que aquí anda con nosotros Bien Ya no traen otro caballito Ya es el No Así es todo Órale Bien ganado Diviértase Felicidades Gracias Bien ganado los señores A ver Aquí están esperando ya la foto Los veo aquí Ya todo el mundo aquí Preparados para Para ver la foto Y si efectivamente Aquí está Ganador el diablo Le ganó al Danny Boy Tres cuartos Tres cuartos Si Esa carrera fue 175 barras Todo parejo Ganó el diablo Cuadra Azteca Representante hermano Zavala ¿De dónde? Y le gana al Danny Boy Cuadra el Sol Representantes Chuy Chihuahua Ahí la baja joven Gracias Ahí está Gana el diablo Muy bonito caballo Bueno así sale una mano Y nomás que ya la cambiaron Llevaban bien la lista Pero ya la cambiaron Iban bien Ya la cajetearon Se adelantaron mucho A ver si ahorita le siguen el orden Pero bueno Debería de seguir la lencha Bueno ahorita seguía la lencha Y la Kiotilde Pero metieron al Danny Y el diablo Y ahorita ya sabe Quién seguirá Ya sabe quién seguirá Echele ganas señores Ahorita nos vemos Buenas tardes Un saludo para Colorado Ahí tengo unos familiares Unos cuñados Un hijo ¿Cómo se llama su hijo? Israel Ruedas Israel hace mucho que se fue Israel Un año y feliz ¿Qué dices? ¿Si le gusta el norte? No pues allá está bien Allá anda ¿verdad? Echándole ganas al Jale Qué bueno Qué bueno ¿Usted joven? Yo a mi cuñado A ver Le volteé para acá en la cámara A este Sirius Martínez Y a mis compañeros de trabajo Que ya apenas llegamos de Utah Y aquí estamos Echándole ¿De Utah? ¿De qué parte? ¿Sábado en el City? Utah Que Utah ¿Y en qué trabajaba usted ya? Trabajamos en el campo Plantas Órale ¿En Bernaderos? En Bernaderos Y ahí estamos Ya se acabó la temporada Ya nos acabó la temporada Y estamos aquí Gustando Gustavo contratado Sí, voy contratado Ahí viene Augusto Ojalá Para la siguiente Listo para el siguiente año Para el siguiente año Y nos ayuda Pues a divertirse señores Es fiesta Gracias La secretaria Esta es la secretaria Ah, gracias Ahí va la secretaria Ahí va la secretaria Contra el trojero Muy bonita yegua Si es yegua Sí, pues sí No sabe uno ¿Qué tal que sea un caballo Y le pongan la secretaria? Dale más preguntas Entonces va Esta carrera va La secretaria Cuadra Santa Rita Representante Gerardo Solís Ah, este es de mi amigo Gerardo Solís A ver Si es el Gerardo Solís Que estoy pensando Pues entonces le voy A la secretaria Contra el trojero De Cuadra La Quemada Representante Lalo Ruedas Este trojero También está muy bonito Muy bonito Va a ser un carrerón También Va a ser un carrerón Tan bueno Como el que miramos Ahorita Del Diablo Contra el Danny Boy Ahí tienen ustedes Al trojero De Cuadra La Quemada Representante Lalo Ruedas Que va Contra la secretaria De Cuadra Santa Rita Representante Gerardo Solís Chula la secretaria ¿Eh? Mírenla Ahí va Ahí va Montada aquí Por el jinete Ahorita le vamos a preguntar A este señor ¿Cómo se llama? Él anda en todas las carreras Ya están las puertas cerradas Ya están listos los cajones Para Para que andren los caballos En este caso El caballo y la yegua ¿Cómo dice? No pues ya las están Hiciendo salteadas Sí ya Ya no se sabe El Tejuján ¿Cómo se llama el del Tejuján? Ah, ah El tobogán Ah No pues Ah, es que Ya lo brincaron Al tobogán Ey De los Representantes De los primos de una ¿Dónde viene? Juan de los hornillos Ey Ey Órale Pues ahí están ya metiendo Esos Mire, ese es el trojero Y la secretaria La secretaria es la de este lado Con el jinete en tonos rosa Ahí está contando Cuatro Vámonos Ay Se atarazó la secretaria En arrancar un poco Pero no Ahí va Qué ligereza La secretaria para correr Parece como que va volando Se me hace que ganó la secretaria Esta es carrera larga Hasta doscientos cincuenta varas Doscientos cincuenta varas La secretaria Y el trojero Como que se tardó poquito La secretaria en arrancar Pero ya cuando iba aquí Enfrente donde yo estoy Ya se miraba Muy ligerita Muy Bien agarrada Ya iba casi volando Pues mire Este El tobogán El tobogán Estaba programado Como la ocho Pero Ahorita Esta que acaba de salir Era la siete Pero De la cinco Se brincaron a la diez Y ahorita echaron la siete Entonces pues ya El tobogán ya no se sabe Ya no se sabe Cualquier hora Lo vayan a echar Yo creo que Yo creo que los del seis No han llegado No están listos Por alguna razón Que son la lencha Contra la quiotilde Y ahorita vemos ¿Cómo le fue en las otras? Las gané las dos Ah las ganó las dos Ah Que bueno El hormigo y la traviesa El hormigo y la traviesa Si Si es cierto Ahí está Pues felicidades Gracias Felicidades Andale pues amigo Suerte para la próxima Que la gane también Vamos a ver ¿Cuál es este? ¿Cuál es este joven? El troquero Ah Es el que acaba de correr Órale Eh si es cierto Si es el troquero Ya lo reconocí Vamos a ver Cómo le fue al troquero Con la secretaria ¿Cuál? La niña La niña dijo La niña Si dijo la niña Caray Esa no está aquí Lo más parecido a niña Es muñeco O yareli A lo mejor no vimos bien Al parecer ganó Al parecer ganó El troquero Al parecer ganó El troquero Pero ¿Qué? ¿Le atinó de nuevo? Le mandó una sola Ah Simón Si ¿Le llegó? Si Ahora le atinó Pero no agarró Pero no agarró Pero no agarró Le atinó Pero La ganó Pero no agarró Porque al que le iba Nos perdió Por eso le atinó Ah le atinó Y no va a apostar Si Ya no agarró No gustó el de nuevo Si Se ha apostado Se nos cambió De una bolsa a otra Le iba Le iba A la secretaria A la secretaria Y perdió Ganó Ganó el troquero Ahora si que le atinó Felicidades Salió ganando Órale Ahorita nos vemos Si Si Gracias 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 ¿Cómo anda? Perfecto ¿Qué? ¿Gana o pierde? ¿Cómo va? Ahí vamos ganando Ahí va Órale Que bueno Que bueno ¿Cómo se hace la fiesta? ¿Todo da verdad? Todo gusto Y las muchachas Quieren mandar saludos Hola Díganle Díganle No Vienen apretados Son de la presa Hola negro Manda saludos No ¿Ven a la presa? Vienen apretados Son de la presa ¿Ven a Ramón? No, no Ahí Se anda divirtiendo ¿Verdad? Para todos los de Atlanta Saludos para todos los de Atlanta Que están allá Para José Manuel Domínguez Para Pascual Solís Para Genaro Domínguez Para todos los de Atlanta Para Agapito Para Agapo Para todos ellos allá Para el rango ¿Ven a la presa? En Atlanta también En Rango y La Yegua ¿Y tu carrera dónde radica? En Chicago En Chicago Para Sergio Sergio López Sergio López Saludo Como quiera aquí estamos Nos estamos divirtiendo Porque el año pasó Perdió Pero ya también perdimos nosotros Aquí estamos Pero lo divertido ¿Quién se lo quita? No, no Pues quién No, nadie Salve señores Diviértanse Ahorita nos vemos Vamos a ver la foto Un saludo Un saludo aquí Para todos los que están en Michigan Para mi canal Zavala Para el Pablillo Zavala Eri Zavala Para Victoria Zavala Y para toda la pinche banda Ahí Que se la pase el chidote A toda madre En Michigan En Ponia En Atlanta En Atlanta En Atlanta En Atlanta En Atlanta En Atlanta Para todos mis hijos Que están ahí Y ando bien contento Aquí en las carreras Va ganando Va perdiendo ¿Cómo va? Va hoy ganando hasta ahorita Y arriba Zacatecas En el rancho Con vecinos Un saludo Para Tollo Y para mi carnal Johnny Y para mi tío Gabriel Que viven en Ponte En Michigan Desde Zacatecas Un saludo Para mi carnal Eri Que anda ya Echándole ganas Bien Diviértanse señores Ahorita nos vemos Gracias Gracias Contenta la gente Contenta la gente ¿Ah? Bastante ¿Si usted todavía No anda contentote? Pues como no Si ahorita ganó Mi satanás Digo aquel El diablo ¿Usted trae ya el diablo? Ah pues Bueno muchachos No, no, no Pues es que Con el puro nombre Si, con el diablo Con el puro nombre Ya ganó Ah, no maten eso ¿Ya quién le gana? A ver A ver quién gana Con la Yarel ¿La Yareli suya también? También ¿A qué horas? Ahorita enseguida De esta yo creo Ah, la Yareli Contra El muñeco El muñeco Lo tenían pa' ahorita Y ya la cambiaron ¿De dónde viene el diablo? Pues viene de la San José de Lourdes San José de Lourdes Pues viene de las cumbres De las cumbres Pero está en la En la cuadra Chavacanitos Órale Chulo el diablo La neta Muy bonito que animal Una chula Los felicito Tienen bien cuidadito Presenta muchas muchachas Bonitas El méndigo satán ¿Verdad que sí? Es lo que provoca Así es Es lo que provoca Sí, no pues sí ¿Cómo ve? Bien Felicidades señores Gracias Ahorita dale suerte Con la que sigue Gracias Gracias Felices Felices los ganadores Obviamente Obviamente Todo el mundo anda feliz Ya saben que Que la jugada Ya saben que la jugada Así es Y la foto ya la sacaron Yo creo La foto yo creo que ya la sacaron Porque ya no se ve nadie aquí Vamos a ver La foto del caminante ¿Ya vinieron por la foto, joven? No, todavía no la saco ¿Toda no la saca? No Ah, ok No, era la secretaria y el troquero ¿Verdad? Bien Nos la esperamos aquí Aquí tenemos ya la foto De el ganador El ganador es el troquero Ahí está Pues casi blanco Casi, casi blanco Ahí le alcanza a tocar el pie trasero Pero Pero como era todo parejo Pues entonces no hay duda Ahí está Le gana el troquero A la secretaria El troquero es Cuadra La Quemada Representante Largo Ruedas Y la secretaria es Cuadra Santa Rita Representante Gerardo Salis Felicidades al ganador Ahí le va, joven Muchas gracias Muy amable Ok Aquí tenemos otro ganador más Y con esta se completan Con esta se completan Siete carreras Déjenme le pongo aquí Porque quiero al final Hacer un pequeño resumen Con todos los ganadores Con esta son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete carreras ¿Era suya la secretaria? Sí Ah, bueno Suerte para la otra ya que No, está bien Esa es su primera carrera Es su primera carrera Sí Así es Así es Está muy bonita la vieja como quiera Sí Está chulla Que siga cuidándola Pues es su primera Yo siento que tuvo toda madre Sí, estuvo bien Pues como quiera que sea Felicidades Órale Gracias 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 Mañana te espero Para que me digas por comer Ok Ahí está el amigo Rafa Que ya agarró el tamborazo Vamos a la siguiente ¿Qué dice amigo Ramón? ¿Cómo anda? Bien ¿Qué has hecho pues? No, pues mire Que andamos en la fiesta Que bueno Que se venda la fiesta ¿Qué? ¿Apuesta? ¿Si apuesta? ¿Si gana? ¿Mierde? Sí, claro, claro ¿No? ¿Ganamos? ¿Si ganó? Buenas atinadas ahorita Que bueno Buenas felicidades ¿Para quién va a hacer un saludo? Gracias a Dios Ay para mi compadre Que está en Washington Que ganamos Hay muchos saludos Que le echamos ganas Y pues le atinamos ¿Cómo se llama ese compadre? Javis Javier Javier Palacios Hay muchos saludos Para el que se le eche ganas Y que se le cuide mucho Bien amigo Gracias Felicidades Dale Ok Entonces Decíamos que ya van Siete carreras Quedarían faltando Como unas cinco más No sabemos Cual vayan a echar Porque ya están echando Así muy salteado Empezaron en orden Pero ya Ya van todos salteados Entonces vamos con la que sigue No, no, no Pues es que Los veo muy concentrados En el análisis De los caballos Y digo Si vengo y los interrumpo Como que Es muy imprudente eso Ya lo tengo en la línea Porque siempre está con nosotros Si, como no Ya soy del barranco También ya Tengo mucha Tengo mucha amistad bonita Ahí en el barranco Y luego Vamos a seguir Primeramente Dios Si Ahí estamos el Poquito ya pronto Y yo voy a estar con usted Bueno Y un saludo ahí Para mis hijas Para Mari Carrillo Para Rocío Para Abelina No Para Lucero Para Tomas El mar Mate Carrillo Bien, bien amigo Bien Pues sigan divirtiendo El más enamorado De aquí de Madero El morro El enamorado De Carrillo De Madero De Madero Mándale saluditos A la gente que lo está viendo Amiga Me está escuchando En San Fernando, California Su papá que anda en las carreras Muy feliz Feliz En la fiesta del 2022 Bendito Dios Bien señores Diviértanse Oiga Díganle Un saludo para todos mis hermanos No le digo cuentos Porque tengo un chico ahí en California Pero un saludo para todos Uno cada uno Y para todos me siguen No me saludas a mi yerno Aquí andamos señores Diviértanse Gracias 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 Vamos a tomar la posición Acá donde salen los caballos Para verlos bonitos Acá es donde se ven bien los caballos Luego ya Acá en la línea de meta Pues nomás los veo Que pasan por allá ¿Cuál es este joven? El 714 ¿Ya sigue ahorita? Ok Ah, es la 714 Es una Es la 714 La 714 Es cuadra Ojo de agua Representante Jaime Va contra el tobogán De cuadra El milagro Representante Los hermanos Luna Era la del señor Que nos preguntaba ahorita Que quiero salir del tobogán Porque ya se quería ir Entonces si el 714 Si la 714 Entra ahorita Pues ya Esta va a correr Contra Contra el tobogán Vamos a ver Ahorita que salga El siguiente Ahí traen uno Entonces tenemos Que esta es la 714 Ahí va la 714 Su lado de animal Contra el tobogán Que vaya Mire Ya va saliendo por allá Es la que sigue Esta es la siguiente carrera Ahí tienen ustedes A el tobogán Contra la 714 Que es esta Miren Chulada de animales Ya van a entrar Yo creo que ya van a entrar Ya están saliendo rápido Las carreras Porque Ya es un poquito tarde Son las 5 de la tarde Con 16 minutos Ya van para adentro Ya van para adentro Ya están las puertas cerradas Ya Ya estamos listos Ya estamos listos Para ver La carrera Esta sería La octava carrera Del día Con la 714 Cuadra ojo de agua Representante Jaime Contra el tobogán Cuadra el milagro Representante Los hermanos Luna Muy bonitos Los dos animales Yo creo que Los dos Están más o menos parejos Pues así a simple vista Como que a simple vista Me gusta la 714 No sé La veo un poquito más alta Más larga Más zangona Entonces Pues Avanzaría un poquito más Yo creo Avanzaría un poquito más Pero bueno Pero bueno Si es más lenta Pues no importa eso Pero miren Inquietos los dos animales Miren como anda el tobogán Inquieto Preparándose Para Para entrar al cajón Esos yogis Andan Andan con todo Corriendo Todas las carreras Casi el Señor de Blanco Ahorita a ver si podemos Platicar con ellos Un poquito al final A ver si quieren Una pequeña entrevista Para conocerlos un poquito Porque la verdad Los respetos para ellos Se la rifan bien Y bonito Ahí está Ahí están ya dentro Ya están dentro De los De los cajones Los dos caballos Todavía no empiezan a contar No escucho que cuenten No los escucho contar Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esa Se abrió mucho Esa 7-14 Y eso le va a costar La carrera Eso le va a costar La carrera Creo que Aquí ya iba Déjenme ver En mi video Cómo es de que ya iban Aquí donde yo estaba Cuando pasan Aquí enfrente de mí Justo aquí Enfrente de mí Ya le llevaban Un cuerpo A las 7-14 Ya le llevaban Blanco aquí A las 7-14 En medio de Aquí enfrente de conmigo Miren Más o menos Más o menos Porque esta toma Está medio engañosa Pero todo indica Que ganó el tobogán Si así fue Pues nuevamente Ganó el señor Que traía el tobogán Que había ganado Las dos anteriores Felicidades señor No gracias Tres carreras jugadas Tres carreras ganadas Arriba la cuadra El milagro Arriba la cuadra El milagro Ahí se nota Que está bien Trabajados los animales Oiga Tenemos Curio por cuidar Los animales ajenos No son de nosotros Pero nos gusta Que nuestros patrones Queden a gusto Ok Entonces Los caballos No son suyos No No Nosotros los trabajamos Los cuidamos Pues Para sacar Para comer Y crea caballos Campeones Y me contaba Que un caballo Le fracturó Un caballo Me tumbó Y me quebró La cadera Pero ahí Mi hijo Se hizo cargo De montar Él los monta Él los trabaja Yo en Maldiveire Este caballo Hay que poner Este suero Este caballo Hay que inyectarle esto Y hay que trabajarlo así Órale Entonces Cuando usted ya no puede Montarle los animales Su hijo toma el mando Pero usted Sigue dando las órdenes En las cuadras Cómo se trabaja Órale Y hace mucho que le pasó Tres años Tres años Tres años Y va a traerse muletas Ya siempre Sí, sí Ya me dijeron los doctores Que ya no No va a poder Ya no va a poder Pero Pues Como les digo Así puedo trabajar No Es que Es que sigue Sigue poniéndolo Lo intelecto Sí, sí Es que Cerebro ahí Yo los caballo Yo lo veo Este le falta esta medicina Este esta otra Y Ya vamos a trabajar Oiga Y si la gente Quiere mandarle animales Cuánta capacidad Tiene usted Ahorita cuántos tiene Tres Ahorita tengo diez Tiene diez Diez caballos Pero puedo cuidar Hasta unos veinte caballos Allí O sea Tiene espacio Como para otros diez Para otros diez Órale Oiga Y esto ha estado Dedicado usted siempre Pues toda la vida Sí Tengo unos veinte años Más o menos Veinte años Y quién le enseñó Este el oficio Mire yo estudié En San Miguel del Alto En Jalisco En Jalisco Y ahí anduve En Arandas Y ya por aquí Aquí yo jugué Muchas carreras Porque yo cuidaba En ranchos ajenos Sí Y ahora lo último Dice mi cuadra Y ya O sea Tiene veinte años Pues ya usted Dedicado Ya dedicado Pero antes de eso Anduvo en Jalisco Para enseñarme Donde aprendió De las grandes escuelas Aprender 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 A las grandes escuelas De los grandes maestros Un caballo Unita escuela Escuela Sí señor Entonces en contacto Cuidando los animales ¿Cuántos años Podríamos decir que tiene? Toda la vida Pues póngale Unos 45 años ¿Los de su originario usted? De San Juan de los Hornillos Ok Entonces anduvo por ahí Caminando Y finalmente Regresa a su tierra Regreso a mi tierra A seguir trabajando Donde con orgullo Ahorita está Bendito sea Dios Caballos campeones Lo felicito amigo ¿Cómo se llama usted? Pascual Ríos de Santiago Don Pascual Dios me lo bendiga mucho Muchísimas gracias Y siga creando animales buenos Y este En San Juan de los Hornillos Se lo encuentran En San Juan de los Hornillos Probablemente alguien vea este video Y quiera que le cuide sus animales Ojalá Dice que tiene capacidad Para 10 más Para otros 10 más Entonces pues está todo dado Felicidades señor Andrés Gracias Qué bonito Pascual Cuidando caballos Tres de los que trajo Tres que ganan Vamos a ver la foto Qué gusto saludarles Igualmente ya saben Estamos grabando Como es nuestra fiel costumbre Vamos a mandar unos saludillos Para mis hijos Para la familia Castro ля de San José Ya de San José de California Y especial Y para todos Verdad Mis hijos Y güeras Juan Carlos Rito Castro Este Detajame César César Castro Y mi nuera Lely Especialmente Y a todos Allá Mi yerno Alberto Santillán a Betty, a Alma a todos ellos, mis hijos, mis nueras y mis yernos, que la pasen bien que aquí estamos a todo dar divirtiéndonos aquí en las carreras a Verónica Castro que es nuestra hija Verónica Castro como la artista como la artista, perfecto, muy bien si queríamos, que estábamos mirando en cuanto pasara para hablarle a mis hijos allá gracias, un gustazo saludarles como siempre, que estén muy bien gracias, gracias ahí está ahí está la gente bien feliz y bien contenta mandando sus saludos a la gente que radica en el norte como decimos aquí en el sur vamos a ver la foto este vato me quiere mandar los saludos para el otro lado ya se volteó deje que se tome otra y ahorita se anima ahorita en la siguiente vuelta vengo en la siguiente vuelta vengo que se anime si, y bueno y aquí tenemos la foto efectivamente ganador del tobogán blanco totalmente blanco totalmente felicidades a Don Pascual el tobogán el tobogán que es el de déjenme les digo donde está el tobogán cuadra el milagro representante los primos luna corrió contra la 714 de cuadra ojo de agua representante Jaime ahí está el tobogán gana con blanco completamente felicidades al ganador gracias joven muy amable gracias y pues ahí está ahí está qué bueno que conocimos a Don Pascual qué, cómo habla échele échele ese pico bien activo les decía que qué bueno que conocimos a Don Pascual ahí está señor dedicado de toda su vida prácticamente al pastoreo de caballos de carrera nos comentó que tiene que ahorita está cuidando 10 animales 10 caballos entonces tiene capacidad para otros 10 entonces si de pronto por allá hay alguien que que esté viendo el video pues ahí está Don Pascual en San Juan de los Hornillos vámonos a ver la siguiente no sé cuál vaya a ser pero según aquí el programa nos estarían faltando cuatro carreras más qué ganaron o perdieron ¿ustedes ganaron y ellos perdieron? chacateamos chacateamos un pario más le apostaron al contrario y ganó su caballo no, no, no eso sí deberás ser traidores no nos queda por eso sí, totalmente por eso no hay de otra no, merecen perder merecieron perder ¿cómo le prestan al de ellos? el caballo de nuestro ranchi vele apostaban al otro no, no, no esto es para la otra no, eso sí eso sí, no para la otra va a estar pero bien vivos ahora le puedes chacateamos esta que es de las hechas a mano sí esas negras eran muy bonitas en el ojo de agua de la presa sí, sí he visto ahí en su lado buenas sí bien bien señores sigan apostándole a los buenos qué bueno que sí a ver si ahora sí ¿qué? ¿le atinaron o le agarraron? le atinamos pero no agarramos le atinamos pero no agarraron no, no, cómo no un poquito pero sí sí, sí ahí del rancho caballito tenemos que apoyarlo no, no la vio de oquis no está bien bueno sigan sigan echándole gracias a ver ahí voy para allá diga muchas saludas para todos los norteños allá a ver échale mis hijos que están en Estados Unidos dígales que aquí andamos en las carreras y mire echando puro de este ¿cómo se llama? puro margallate ¿o cómo se llama? margallate pues sí ¿cómo le hicimos? no, pues sí está bien ese nombre no lo había oído yo pero suena suena agresivo suena bien suena que aloca la gente mi hijo Fernando Raúl todos mis hijos tengo allá muchas saludes y aquí andamos haciendo juego y rejuego bien salud ¿qué es señora? ¿a quién? pues también a mis hijos que están allá todos ¿cáles lo están viendo? yo creo que están mirando sí seguramente sí diviertas no lo mire allá anduvimos van dos años consecutivos que vamos sí para no lo mire ese día divirtiéndose con Cuco ¿verdad? ándele más bien Cuco andaba divirtiéndose conmigo me agarró ahí de me agarró de chalán no, pues le quitaba el micrófono ¿verdad? ¿qué dijo? no, no usted es el mero güero Cuco ándele pues gracias un saludo a la cuadra al navegante y para la gente de Rancho Grande que ya nos vamos porque venimos muy lejos ganaron vamos perdidos pero con la frente en alto eso es todo a las que siguen saludos bien bien buen viaje con cuidado con cuidado que hay muchos baches muy feos la cosa es tranquila ahí en esa carretera llena de baches vamos a ver los caballos que siguen que ya andan corriendo ya los andan ahí paseando ya no sabemos ni cuáles son los que siguen pero ya los andan ahí paseando ahorita preguntamos ahorita preguntamos porque alteraron el orden por completo yo creo que la Lencha y la Kiotilde ya a lo mejor ya ya brincaron porque ya 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 van tres carreras después de de la que tenían ellos programada déjen déjen ver si me pueden decir estos cuáles ¿cuál es ese joven? no dijo no dijo no dijo no dijo no dijo no tiene nada no tiene nada de hombre ¿ese no tiene nombre? ¿cómo sabes? ah no si su llama Toronita ¿cuál es ese joven? la Lencha la Lencha ¿en serio? esa es una yegua ¿no? no me están cotorreando no es que si está la Lencha no es yegua no es esa mula bueno ahorita salen ahorita no